Muy buenos días amigos y amigas de YouTube, aquí Dinora, saludándolos, esperando se encuentren muy bien. Aquí andamos grabando en una granja de gallinas y pollitos, pero antes les voy a enseñar este marañón que está allí. Miren qué rico. Miren qué sabroso ese marañón. Y aquí hay más. Miren. Aquí y acá les tenemos esas gallinas que están culecas ahorita porque están poniendo, están calentando huevos y también ya andan pollitos por allí. No sé si pueden escuchar los pollitos. Y aquí también les tenemos esa de diferente estilo. Y esta gallina es diferente. Miren qué hermosa, qué gordota esta. Y aquí tenemos esta negrita. También. Miren. Miren. Con el buche pelado. De gallinas con pollitos. Pero acá está, les presento al gallo, el papá de todos. Miren qué hermoso. Ahí está él modelando, caminando, como un modelo, paso a paso. Miren. Y volteé a ver. Ay, qué belleza de, miren qué elegante él ahí estirando su pata para atrás. Otra gallina y sus polluelos. Ahí vienen. Miren. Acerca. No me vayas a picotear, gallina. No me vayas a picotear. Ahí vienen, miren. Estos son los más pequeñitos, creo yo, porque aquellos son los más grandes. Miren, qué belleza. Ellos tenían años, años de no ver pollitos así. Tan pequeñitos. Y tan bellos ellos. Miren. Aquí andamos en una casita de campo. Disfrutando de esta belleza de naturaleza. A mí me encantan los animales hoy. Y ese canto de ese pájaro. Allá tenemos unos cocos. Ah, sí, allá están. Sí, ya los vi. Pero ahí están los marañones colgando. Miren qué ricos. ¿Se acuerdan de los marañones? Y aquí andamos. Es la casita de mi tía. Una tía que vive aquí. En el Rosario de la Plaza. Con esas hamacas, miren. Qué bonita. Bien bonita. Con dos cuartitos, pero bien acogedora. Y de aquí se puede ver la granjita abajo. Ellos andan libremente. Miren, no tienen que dejarlo. Solo les tienen esa... Ese... No sé cómo es que se llama esta. Donde ellos duermen. No sé cómo se llama. Y ahí duermen ellos. Y aquí están haciendo pastelitos. ¿Quiénes van a querer? ¿Cuántos van a querer? ¿Cuántos van a querer? Aquí estamos haciendo pasteles salvadoreños. De maseca. Ay, de maseca. Con... Con maseca. Verdurita con carne molida. Ay, de maseca. Qué sabroso. Solo aquí en El Salvador, amigas y amigos. Amigos y amigas, ¿quién recuerda esta piedra? Miren, no se acuerdan cuando molían. Aquí, esta es la piedra de moler. Miren, maíz, maicillo, todo. Quedan... Y aquí van a ser los pasteles. Miren qué bellas flores. Hermosas. También aquí tenemos... Esta. Qué rico huele. También chiles. Aquí siembra mi tía chiles. Chile picante. Y chile verde. Y qué belleza de jardín. Es que esto es divino, amigos. Vivir en el campo es lo mejor. Lo más saludable. Vamos a ir allá arriba. Vamos arriba. Acá también les tenemos aquí. Miren esas huertas. ¿Quién se acuerda, amigos y amigas? Ay, aquí están las rosas. Están bellas. Es que está súper, súper bonito acá. Y ahí hay una mata, no sé de qué. Creo que es de trigo. Sí, es trigo. Es trigo. Miren las rosas tan bellas que están ahí. Aquí también. Este es trigo. O maicillo. Ah, maicillo. Maicillo. Miren qué lindo vivir en el campo. Se respira aire puro. Uy, ahí hay anonas. No sé si pueden ver ahí las anonas. Vamos a acercar. Ahí está. Ahí está la anona. Miren. Uy, qué rico. Esa olla y esa piedra de moler. Miren qué pesa. Uy, uy, uy. Y el sopón de frijoles. Miren. La gran hoyota. Está bonita. Ay, amigos y amigas. Aquí les tengo otra sorpresa más. Miren. ¿Quiénes se acuerdan de estos radios? Miren qué belleza. ¿Se acuerdan cuando oían las noticias o las novelas románticas? La de Chucho el Roto. La de Chucho el Roto. Les vamos a grabar algo más. Vamos a enseñarles la cosecha de mangos que tienen aquí mis tíos. Así es que ahí vamos. Miren qué. Usted viene con suerte. Miren qué gajo. Viene con suerte porque mire. Maduro. Gracias. Gracias, tío. Aquí está otro gajo, miren. Ay, qué precioso. Miren. Guau. Aquí están otros gajos. No, hombre, tío. Es decir, se van a dar gusto. Miren. Se van a dar. Ay, sí, que están casi en el suelo. Sí. Este mango no sé qué clase es. No sabe qué clase. Tenemos el otro de panadez que tengo que hacer. Es primer cosecha, tío. Qué mangasos. Allá están nuestros mangos, miren. Estos mangos son grandes. Así son. Sí. O sea que todavía le faltan crecer. Ah, sí. Sí, hombre. Nosotros aquí estamos divirtiendo. Ay, qué galantillo. Nosotros andamos a ver, andando, cuidando y todo. Claro. Sí, sí. Qué felicidad estar aquí viviendo, disfrutando con mi familia, mis tíos. Es el ponedero. Es el ponedero de la cañina. Ahí pone. Es el ponedero. Ay, le voy a tomar uno. Ajá. Miren, ahí es el ponedero y ahí creo que hay dos huevos, miren. Ah, pues ya pusieron. Uy, qué bonito. Así es. Qué lindo. Bueno, qué dichosos somos por ver esos ponederos, esos árboles de mango, de marañones, los cocos. Este mango ya tiene también, pero bien poquito. Ah, venga, a ver. Ah, tiene que ponerle sal al palo de coco. Para que funcione bien la flor. ¿A dónde es que se le pone la sal? En el cojollo. Oh, yo pensé que en el suelo. En el suelo le pongo abono. Abono. Y en el cojollo sal. Sal. Tres libras de sal arriba disueltas y se le va consumiendo. Ah, bien interesante. Gracias, tío, por la información. Sí, tío. Ah, mucho. Sí, tío. Qué belleza. Ay, no, amigos y amigas, aquí disfrutando de este lindo, bello día y con este lugar lleno de frutas y granjitas de pollos y gallinas. Comiendo gallina india, fresca. Es una dicha. Dios los ha bendecido aquí. Así es, sí, sí, es que sí. Sí, hombre, nosotros nos quejamos de Dios porque la vida que tenemos y cómo estamos, nosotros no nos falta nada, casi. Ya, gracias a Dios. Porque no somos ricos. No le voy a decir. No somos ricos, pero tenemos todo lo que hay que pasar del día. Lo necesario para... La comidita no nos falta. Así es. Teniendo comida y agua. Ahí está. Ya, así es. Y luz. Tienen lupa, ¿sí? Sí, todo. Todo tienen aquí, ajá. Sí, es que es una... Es el campo, amigos. Pero... Allá arriba, ya fueron a ver ahí arriba, no. No, no hemos ido afuera. No. Pero tienen cultivado. También. De palitos, no hay cosecheras todavía. No hay grandes palos grandes. Son pequeños. Están pequeños. Ah, ok. Cocote, sí, están grandes. Ah. Vi a la cosecha de Cocote. ¿Sí? Ay. Tengo de todo clase. ¿Y qué fecha es la cosecha de Cocote ahorita? En enero. Ah, ya pasó. Porque como en la lluvia vino un chapazazo de agua, todos se pudrieron. Ah. Es que aquí, amigos y amigas, todo tiene cosecha. Así es que... Ahorita... Todas las frutas es cosechable. Ahorita... De cosecha. El mes. Cada mes tiene... Cada mes tiene su fruta. Así es que, miren. Pero el mes de mayo es cuando se juntan todas. La mayoría. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Tal deseo hay? Sí, hombre. Gracias, tía. Bueno. Ajá. Esto ha sido por hoy, amigos y amigas. Qué felicidad vivir aquí. Es una dicha. Bueno, espero que tengan un lindo día. Muchas bendiciones y éxito en la vida. Hasta la próxima. Así es. Chau. Emirat. Chau. Gracias por ver el video.